Amanecimos con un lunes de bloqueos o de manifestaciones, fueron dos durante esta mañana. Una de estas se da en un cruce internacional. Berenice Sarmiento nos explica y nos dice qué impacto tuvo. Berenice, buenas tardes. Buenas tardes, Darby, así es. Y es que un grupo de ferrocarrideros invadieron el Puente Libre como forma de protesta contra el gobierno federal por la falta de pago a sus prestaciones. Nosotros no hubiéramos querido tomar estas estrategias y estas medidas drásticas, pero nos obligan. ¿Por qué? Porque nos están presentando un anteproyecto con una compensación única de 22 mil pesos por año elaborado del ferrocarrilero y que tenga que estar vivo. No se está respetando ni siquiera la sucesión, el legado que le corresponde a las viudas, que le corresponde a los hijos. Somos gente de Chihuahua y somos gente guerrera, que no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados. Y exigimos a Eduardo Canales que dé la cara. ¿Por qué? Porque nos quiere sacar a los hijos de los ferrocarrileros ya fallecidos. A las viudas los quiere sacar. Les quieren dar 22 mil pesos por año. No es justo. Durante la mañana de este lunes, decenas de ferrocarrileros obstruyeron el paso a traders que salían de México rumbo a los Estados Unidos por el cruce internacional Córdoba-Américas. Fueron alrededor de cinco horas las que el grupo de ferrocarrileros y pensionados estuvieron protestando con pancartas en mano pidiendo su pronto pago. Y tras la presencia del grupo de ferrocarrileros que se manifestaron en el...